Natura 91.5 809-242-4000 Entérate de todas las noticias de forma diferente y refrescante Con la opinión experta de profesionales en la materia De 7 a 9 de la mañana El Caster Show Cultura, Medio Ambiente, Política, Salud Mental e Investigación Por Natura 91.5 Y en las redes sociales en Caster Studio Continuamos, continuamos con esta producción correspondiente a este día miércoles En que contamos a 8, 8 de mayo del año 2024 A escasos días de las elecciones Y la lluvia señores sigue causando estragos La lluvia sigue poniendo en alerta a la gente Porque repetimos la situación es delicada Con respecto a la lluvia Van muchos días de lluvia continua en prácticamente todo el territorio nacional Las cotas de las presas están subiendo O sea, el nivel de las presas está subiendo Hemos visto que hace ya varios días Se ha estado desfogando la presa de Taveras Estas aguas se están creando ya Se están sintiendo por la línea noroeste Por donde van a parar estas aguas Porque cuando se desfoga la presa de Taveras Estas aguas cogen el curso del río Yaque del Norte Ese es el curso natural de estas aguas Y esto provoca que en mucha parte de la parte baja de la ciudad de Santiago La continuación del valle Se produzcan inundaciones Inundaciones que generalmente lo que producen es pérdidas materiales A los agricultores, a los ganaderos Y en ocasiones pues también hemos visto la pérdida de vidas Esta situación hace que los organismos de seguridad Que tienen que ver con la defensa de la ciudadanía Pues estén todos activados Y hoy justamente día de la Cruz Roja máximo Sí, hoy esos pobres voluntarios van a tener tremendo día de celebración Porque según el informe emitido por parte de los organismos del Estado Aquí en La Vega se registran que alrededor Pueden ser más de 500 viviendas han sido afectadas Así como varios puentes Centros educativos y además daño a la agricultura Por las lluvias caídas en las últimas horas y días Vamos a decir, vamos a ser honestos En la provincia de La Vega La provincia que ha sufrido los embates De las grandes cantidades de agua que han caído en poco tiempo Ha provocado que las inundaciones repentinas En diferentes barriadas, municipios y distritos municipales La directora provincial de la Defensa Civil, Jacqueline Polanco Explicó que los barrios Polonia Que los barrios más afectados son María Auxiliadora, Barrio Lindo, Las Carmelitas El Nápoles, así como Pontón y Las Carolinas Explicó que en otros sectores han resultado afectados Por la constante lluvia Como son Jarabaco y Constanza Debido a que también estos tienen El peligro de los deslizamientos de tierra Ya que al estar hiper saturado el suelo Se puede ver débil También como La Jina Que es el distrito municipal de Ranchito Estuve allá hace unos días Y realmente se ven los daños Polonia sostenía que desde el 2016 No se veían lluvias así Tantas lluvias tan intensas en la provincia Y que la directora habló De lo que sería Hipotéticamente el cierre del puente Sobre el río Camus En dirección norte-sur Impidiendo el paso de vehículos Solo permitiendo el tránsito de motores Hasta el momento Que donde se está contemplando El cierre definitivo Por la magnitud de los daños A esta estructura Se habla también Que se desplomó el puente Obadén sobre el río Camus Que hasta la fecha Mantiene incomunicados Los sectores de Vallacanes Así como Monte Grande La Tico Y La Primavera Bueno señores Es lamentable Que esta situación Se esté dando Esto no es culpa de nadie El hecho de que esté lloviendo No es culpa de nadie No podemos culpar a nadie Por esto La naturaleza Se está expresando Ahora lo que sí es culpa De nosotros Los ciudadanos Es que Con todas estas construcciones Que se hacen alrededor De los puentes Construcciones que violan la ley Pues se debilitan Las estructuras Que sostienen estos puentes Y ahí tenemos Por ejemplo El puente que está El puente que está Sobre la avenida Guzmán Presidente Guzmán Que es el puente Que está frente a Gini Por ejemplo Para que hablemos más claro Es un puente Que ahora mismo Está cerrado Tiene una semana Cerrado Tal como dijimos Y está Muy expuesto A derrumbarse Este puente Ya vimos lo que pasó Con el de Pontón Que se cayó Fue ya restaurado Afortunadamente Pero Se cayó Pero el de Jeremías También El puente Sobre la autopista Duarte También está En un proceso De reconstrucción Porque Sus simientes Se han visto Afectados Hay lo que Ellos llaman Las juntas Están muy deterioradas Y Hace meses Y meses Que hay ahí Un operativo Instalado Para resolver eso Pero No se ha hecho Absolutamente Nada Ojalá que no Tengamos que esperar Que se caigan Esos puentes Para que las autoridades Decidan Decidan Hacer los trabajos Las reparaciones Técnicas Que estos requieren Sabemos que El del señor Deligne Asunción Ministro de Obra Pública Es de los Que manejan La campaña Reeleccionista Del presidente Pero bueno Él tiene sus obligaciones Y tiene que atender A esas obligaciones No obstante Tener aquellas Nuevas responsabilidades Políticas Que le han sido Asignadas Ojalá Ojalá señores Que el puente Sobre el río Camú Ahí el que está En la Presidente Guzmán Fernández Ojalá que no llegue A colapsar Porque la verdad Es que Está cerrado No permite Más que El paso De motocicletas Y Por lo que Nosotros Hemos indagado La situación De ese puente Es muy 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 delicada Tenemos una situación Precaria Y justamente Debido A las fuertes Lluves Acaecidas Tenemos muchos Centros de educación Que están cerrando Por ejemplo Universidades como La Ucate Y Silaunfo Se encuentran ya Con la suspensión De sus actividades Que se van a hacer De manera virtual Debido A lo fuerte Que vienen Estas aguas Y vuelvo y digo Señores Está Está sumamente Nublado Es sumamente Nublado Y Pensamos nosotros Que estas instituciones Que manejan Información Pues sabrán Porque habrán cerrado Y supongo yo Que para no poner En riesgo La vida De los estudiantes Y de los profesores Porque La vega Está Bordeada De río Por todos Los lados Señores La vega Tiene El río Camú Pero también Tiene Por allá arriba El río Pontón Tiene Muchas Cañadas Que Que Aportan Agua También Y tiene También Un muy débil Sistema De drenaje El sistema De drenaje De la vega Es muy débil No hemos visto Nunca Ningún Gobierno Interesado En resolver Esos problemas Y Nosotros Los ciudadanos Pues Tenemos que Sufrir las Consecuencias Y Prepararnos Prepararnos Para enfrentar Esas consecuencias Si usted Tiene que Pasar Por ríos Trate De no hacerlo Los ríos Son Muy traicioneros A ver si uno cree Que se la está comiendo Con un super vehículo Que tiene Y que eso No lo ataja a nadie Y cuando tú Vienes a ver Hay 20 gente Agarrándote el vehículo Para que no te lo lleven Y para que no se te vaya El vehículo Y la vida Sí 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 Porque precisamente En afán De nosotros Querer Llegar a los sitios Rápidos Vamos a terminar En un poloche Y con café En nuestro nombre Así que hay que evitar Y conservar La vida Durante estos días República Sí Dígale Don Castell Lea Lea esa noticia Que Para que los políticos La oigan Esa noticia La escuchen La de los De los pollos La República Dominicana Se coloca Entre los países De mayor producción De pollos El noveno país En Centroamérica Completa ¿Cómo va a ser Que aquí Hacen más pollos Eso lo que pasa Es que eso Mire Cuando el ministro De agricultura Llegó Desmanteló El área de planificación Del ministerio Lo desmanteló Para meter gente Ahí De su confianza Como hacen todos Y Estos son resultados De esa Impericia De parte De los funcionarios ¿Qué vamos a hacer Con todos esos pollos? ¿Tú verás Pollo aquí A Chile Para lesiones Ah bueno Porque óigame A mí me he estado tocando Comprar pollo En estos días Pollo de esos Fresco Porque Venden unos pollos Por ahí Que son Avestruz Más o menos Unos pollos Grandísimos Viejísimos Con todas las hormonas Y todos los troncos Habido y por haber Muchísimo tiempo Almacenado Pero entonces Esos pollos Es de Brasil Que no han estado llegando Yo no entiendo Esta vaina De Brasil Es que están llegando Los pollos Que está comercializando Inespre Por ejemplo Que dice Que ha vendido Miles y miles Y miles De pollos Pero Vamos a darle salida A los nuestros Porque si tenemos aquí Porque hay que buscarlo De otro lado Y justamente Señores No es como si fueran No son inventos Porque el sabor Incluso No eso es totalmente Totalmente distinto Y tú te quedas Bueno Que es lo que está Comiendo El que está comiendo Inespre Porque Se siente la diferencia Cuando tú lo cobres En otro establecimiento Y lo compras ahí Porque desgraciadamente El que va De otro establecimiento Se siente más fresco No es que lo es Es que Óyeme Aquí nos han inundado Con unos pollos De Brasil Que lo compraron Muy barato Pollo viejísimo Grandísimo Que cuando tú lo cocinas Le ves los huesos azules Dentro Azules Así como le estoy diciendo ¿Por qué? Porque Desgraciadamente Esos productos Que tienen probablemente Años almacenados Cuando llegan aquí Que hay que traerlo Digamos que Del barco Hay que llevarlo Para los almacenes De Inespre Y de Inespre Llevarlo a los sitios De expendio Se rompe La cadena de frío La cadena de frío Entonces eso genera Una cantidad de problemas Que cuando usted viene a ver Cuando usted está comiendo Un pollo de esos De Inespre En vez de usted Estarse alimentando Lo que usted está metiendo Es un viaje de bacteria Que le van a dañar la vida Esto no es Un invento Esto es una realidad Porque aquí sabemos Cómo Tenemos Los problemas Con la energía Si se rompe La cadena del frío Esos productos Debieran ser eliminados Pero no A más en la vida Se los venden A los pobres A buenos precios Le dan un pollazo De 8 libras Castel En 150 pesos ¿Qué te parece? Entonces aquí Tenemos una super abundancia De pollo fresco Vamos a venderle eso A la gente A buenos precios Porque esa es la otra cosa En la finca En la granja Un pollo cuesta Alrededor de 38 pesos La libra Pollo vivo Pero al consumidor Le llega No menos de 55 No menos de 55 Pollo fresco Pero cuando te vas Al supermercado Y el precio Es totalmente Diferente De manera que Saludamos El hecho De que haya Muchos pollos Pero entendemos Que eso Lejos de ser Un éxito Para el gobierno Es un fracaso ¿Por qué? Porque no hay Planificación No hay Planificación Si nosotros Estamos produciendo Más que todos Los países Juntos de Centroamérica Entonces ¿A quién se lo vamos A vender? Si porque cuando Te va A los supermercados No hay Mucho pollo No Son siempre La mayoría Son extranjeros Yo no entiendo Cómo Se reporta Yo no lo entiendo Tampoco Pero bueno Esta es la mañana Correspondiente Al miércoles Miércoles 8 de mayo Nosotros ya Paramos La visita De los candidatos Ya Vamos a dejar Por cerrado Eso Porque Algunos No quisieron Venir Yo no sé Por qué Cártel Porque Hemos sido Muy consecuentes Con lo que han estado Aquí compartiendo Con nosotros No le hemos Hecho Preguntas Capciosas Ni nada Que se parezca Pero Algunos Algunos No quisieron Venir a presentarse Ante el pueblo Y no lo voy a citar Para que no parezca Como que Es personal El asunto Pero caramba Si usted Lo que ande Buscando Votos Si usted Tiene una Plataforma Como esta Plataforma Que no Exigen Y pide Venga Y presente Absolutamente Nada Absolutamente Nada El único Esfuerzo Que usted Tiene que hacer Es venir Si rechazan Esto Entonces Nosotros Pensamos Que es porque No tienen Nada que decirle A la gente Nada que no sea Un poema Que está escrito En un libreto Que Desgraciadamente Desgraciadamente Convence a mucha gente De que voten Por ello Pero Caramba Caramba Y justamente Aquí en el En este medio Lo que queremos Y siempre He tenido la ocasión Cuando uno habla Fuera de la cabina Con las principales figuras Que hemos tenido Aquí lo que tenemos Es un medio Para que la gente Pueda comunicarse Puedan ver ese enlace No se vea Que es simplemente Una lectura De un libreto Como se vio Con algunas Perdón Con cierto candidato Y que no se vea Tan bien Que es más Como una improvisación Que no que venga Y conecte con el pueblo Y hablando de conectar Con el pueblo Recuerde que puedes Llamarnos Al 809 242 4000 Especialmente Si quieres hacer Alguna denuncia Algún reporte Sobre todo Con estos días Con agua Señores Tenemos el pueblo Que tiene que estar Comunicado Y sobre todo Tiene que estar Con natura Que estamos aquí Con ustedes Ustedes saben Señores Que a partir De la década De los 60 Y antes también Pero a partir De los 60 Cuando ya se derroca La tiranía De Trujillo En la República Dominicana Los dominicanos Comienzan A O no comienzan Porque ya se hacía Antes Pero Como que se da Una apertura Para que mucha gente Emigre De la República Dominicana Todos esos jóvenes Que fueron Combatientes Antitrujillistas Le dieron La oportunidad De irse Entre esos Estuvo Mi padre Que se fue Y no volvió Más nunca Para acá A vivir Se pasó Todo el tiempo Fuera Toda esa gente La mayoría Se estableció De manera Definitiva Más que todo Más que todo En los Estados Unidos Muchos de estos Ciudadanos Hicieron sus Familias allá Y estos ciudadanos Que se han formado Allá Y que muchos De los cuales Ya casi Ni hablan El español Son gente Que difícilmente Digo yo Que difícilmente Vuelva a residir En la República Dominicana Porque ya Se acostumbraron A un ambiente Más organizado De mayor seguridad De mayor tranquilidad Donde hay Una garantía De que usted va a tener Acceso a la salud A la educación Y una serie De cosas Que están garantizadas En países Desarrollados Pero que aquí No Desgraciadamente Entonces Justamente Estoy haciendo El comentario Porque Quien comparte Con nosotros Esta cabina Mr. Castel Es uno de esos Señores que se fueron A los Estados Unidos Y que Tienen hoy La dicha De que sus hijos Se formaron O se convirtieron En delincuentes Y muchos de ellos Son profesionales Vamos a felicitar Al Castel Que va hoy Va hoy de visita A compartir La alegría De ver La doada Ya A una de sus hijas Que residen En los Estados Unidos Castel Que te parece La vivencia La experiencia Cuéntanos un poco A nosotros Aquí en Dominicana Bueno Si Bien Como le digo Es una satisfacción Que tú puedas Volver a tu país A vivir de nuevo Ya Los hijos míos Están grandes Ya eres la última Que se gradúa De la universidad Pero Tenemos un problema Que si seguimos Con esta vaina De los haitianos Me voy a tener Que ir de nuevo Bueno Pero hay mucha gente Que está pensando Así Porque ahora Yo veo Máitianos Que dominicanos Si 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 Tenemos un problemita Con ese caso Ahí No y entonces Nadie quiere decir nada No nadie dice nada Y entonces Le dan unos premios A los presidentes A los procuradores A la gente Que lo llevan De un momento Para otro Y uno lo que piensa De una vez De inmediato Es carajo Ya Le van a imponer Al país La cuestión De los 3 millones De haitianos El presidente Está en Estados Unidos Mire Yo hablo inglés Y español Pero yo no quiero Aprender Creo Ni yo tampoco Para ponérsela Claro No 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 Es que si yo voy A Estados Unidos El que tiene que aprender Inglés Soy yo No ellos tienen que aprender Español Pero es que El problema es que De la manera que lo están haciendo Ahora mismo Los haitianos están por todos los lados Regadas por todos los lados Y nadie quiere decir nada Mire Mire Si en La provincia de Altagracia Se hace un censo Hay más haitianos Que dominicanos Y justamente Esa es una realidad Que no solo se va a ver En provincia como la Altagracia Nosotros los dominicanos Vamos a ser minoría En nuestro país Como va la cosa Y a pesar de que tenemos Muchos años Incluso desde Balaguer Que viene Hablándose de eso Señores Es una realidad Es una realidad Que va a venir Dentro de los próximos 20, 30 años Y van hasta esta voz Diciendo Te lo dije Porque es una bomba Que va a explotar Eventualmente Y desgraciadamente Cuando eso sucede Va a venir Un brío nacionalista Que va a rozar En la barbarie Y no se va a poder parar Porque los que pueden Tomar decisiones Que somos nosotros Ahora que estamos Aquí en el presente No se atreven ¿Por qué? Porque sencillamente Le tenemos miedo A los lobbies internacionales Tanto incluso Que gastamos miles de millones En consultores de imagen En cuando realmente No estamos atacando El problema No atacamos las mafias No atacamos A la gente Que no están trayendo Los haitianos No atacamos No mejoramos Los mecanismos Para evitar eso Y las consecuencias Se van a vivir Oigan Oiganme esto De poema en poema Estoy viendo Hay candidatos A cenoburía De Monseñor No vuelve Es ponado Buscan impulsar El arte La cultura Y la educación Poemas Poemas Y poemas Pero que proponen Para hacer eso Mi querido amigo Cácer Eso es Eso son cosas Poemas Usted sabe Cuando usted está Enamorando a una mujer Usted tiene que Tirarle esos poemas Ellos están enamorando Al pueblo Diciéndole esa cosita Para que se oiga bonito Pero realmente No le traen Ninguna propuesta Eso es viejo Eso es Eso es barato Es un poema barato Ya eso Eso está Eso está pasado de moda Pero mientras ellos Hablan de esos poemas Pero no se habla De los problemas De la seguridad social Por ejemplo Que está en manos De los senadores Y los diputados Cambiar esta terrible Realidad que se vive En la República Dominicana Nadie quiere chocar Con eso Como no quieren chocar Tampoco con las causales Esta Todo el mundo Está de acuerdo Con la iglesia Porque la iglesia Mueve mucha gente Pero entonces Mira que pasa con las causales En los países desarrollados ¿Cómo se salieron de esa patana? Porque ellos lo lograron Francia acaba de declarar el aborto como normal en Francia Yo no es que diga que eso es lo que nosotros perseguimos Pero yo creo que ante un caso de esa naturaleza No debieran primar criterios Que tengan que ver con religiones De ningún tipo Eso debe ser manejado Estrictamente con un criterio técnico-científico Exactamente Exactamente Y hice Y hice Por lo Por lo más Por la línea Más de la constitución Nada que ver con la religión Exactamente Tú no lo puedes ligar Porque si lo liga Entonces va a estar en ese problema Porque Todos estos políticos Podrán decir políticos Y empresarios grandes Mandan a sus hijas Al exterior Y justamente Y se van de estudio Para España Se van a vacacionar a España Y esas son las que tienen dinero Para salir al exterior Porque hay muchas que se internan En una torre en la capital Hacen su procedimiento Arriesgando su vida Y luego Llegan Ah, ¿dónde tú estabas Tras pasar tres meses Con vale cien? Ah, no, yo estaba de vacaciones Mentira Y son esas mafias Que se ven alimentadas por eso Yo agrego Por convicción Yo soy pro vida Pero Pero Al igual como dijo Trump Cuando le hicieron la pregunta Lo de las tres causales Tiene Mientras no se permita Como pasó en países como Argentina Mientras esto sea diseñado para la mujer Y no para un negocio Que es lo que hace Plan Parenthood Con esto Se puede ¿Algo que hace Plan? Plan Parenthood Es el mismo guion Que ha estado implementando Es una compañía norteamericana La cual Ofrece estos servicios Pero estos servicios los cobra Nada es gratis Toda acción social Incurre en una deuda Sucede entonces Que Plan Parenthood Tiene unos lobbies internacionales Que están promoviendo Los primeros Empiezan por las tres causales Primero Ah que si fue por eso Puede hacerlo Ah que si se va a morir Puede ser por eso Ah que si fue por esta razón Puede ser por eso Te ponen las tres causales Porque realmente ¿Quién no quiere lo mejor para su pueblo? Pero después dicen Ah pero que la mujer Tiene su derecho Y tiene que exigir Que sea libre Ah que tiene que esto Que cuando quiera Y justamente Eso lo están haciendo Para mover dinero Ellos mueven una cifra Mundialmente Exorbitantes Lo que le permite Elaborar Planes políticos Y planes en los cuales Ellos puedan hacer Va a sonar macabro Pero puedan hacer Cedes Puedan hacer Como que se le llama Franquicias En otros países Así como nosotros Tenemos McDonald's Wendy's Así mismo Ellos quieren tener Plan Parenthood A través de subsidiarias En otros países Debido a eso Es que yo digo Yo Por convicción Soy provida Pero Las tres causales Es algo que es necesario Pero Hasta que no soltemos Ese control Que tienen Ciertas instituciones Se va a ser difícil Por ejemplo Ayer Estaban explicándose Los grupos de iglesia Ante el comunicado Que se había Filtrado De Los candidatos Que ellos estaban Apoyando Y ellos dijeron Que era Un documento Que estaba Incompleto Y sobre todo Un documento En el cual Lo que se apoyaba Y se reafirmaba La presencia De ciertos candidatos Que tuvieron Los alineamientos De ellos Hablar de las tres causales Hablar de un problema Que no nos incluye A todos Sino a Las damas también Esto no es un tema Que debería ser Simplemente politizado Como es en nuestro país Y debería ser Puesto para preservar Las vidas De los demás Ahí es que tal detalle Debería ser Una decisión De las féminas Siempre Cuando sean Mayor de edad Pero también pudieran Bueno En ese caso Las tres causales No necesariamente Pero cuando se vaya A hablar de aborto También tiene que Incluirse al padre En otros países En general Por ejemplo En Estados Unidos Si una dama Quiere salir de eso De ese producto De esa vida Va y sale Pero muchas veces El padre Que tiene la ilusión De tener un hijo Y dice Oye yo voy a Tú tenlo Que yo me lo llevo Él va a ser Muchacho mío No lo tiene en cuenta Y tiende a incurrir En problemas En ese sentido Si pero cuando Hay problemas De violación Por ejemplo ¿Qué tú crees Que una mujer Va a hacer? Mira hay un caso En la India Que hubo Suena feo Pero la muchacha Tiró Su hijo A un pozo Que había Caimanes ¿Cómo es? Cocodrilos Cocodrilos ¿Por qué? Porque el niño Era Fruto de una violación Los padres La forzaron A tener el hijo Pero la muchacha Se volvió loca ¿Entiendes? Esos son traumas Psicológicos Que no son No se curan Del día De la noche A la mañana El tema El tema es muy delicado Castel Pero aquí ha pasado En esta semana Con el documento Ese que dice Máximo Y dicen los medios Que se filtró Que la iglesia católica Ha asumido Según este documento Una posición Muy directa Donde Manda A votar Por determinados Candidatos Que están En contra De las causales Entonces Se ha dicho Se ha dicho Que este documento Que se filtró No No hace Ese mandato Sino que es Un cura En particular El que está Haciendo Estas afirmaciones Ojalá que Dejemos De ligar Una cosa Con la otra Realmente Porque Si bien es cierto Que la iglesia Con su función Pastoral Incide Sobre Mucha 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 Gente Muchos dominicanos Y mucha gente En todo el planeta Pero Yo creo Que no hay Por qué mezclar Una cosa Con la otra No hay por qué Mezclar una cosa Con la otra Yo creo Que Es improcedente Que la iglesia Desde los púlpitos Empiece a descalificar O a calificar A personas Por la forma De cómo piensan Y de qué creen Con respecto A esto Del aborto En la República Dominicana Y creo También Creo también Que Ya tenemos Demasiado tiempo Manoseando Esto Señores 22 años 22 años Hablando de un tema Y no ha sido Posible Hasta ahora Ponerse de acuerdo ¿Por qué? Porque Hay una realidad Hay una realidad Cuando un cura Se para en una iglesia Y le entra a alguien Eso produce efectos Y más citamos Por ejemplo El domingo Hay misa Y el domingo De las elecciones También hay misa Cuando esos tígeres Se cuadran Ahí Le entran A un político De eso Generalmente Se producen efectos Que no son Favorables Para la persona En cuestión Para el que está Siendo cuestionado De modo pues Que Vamos a ver En qué va a parar Todo esto Ya El que iba a votar Por uno Va a votar Por ese Porque como dijimos Anteriormente Y como dice Don Julio Así El que se va A casar El que va A comprar Un carro Y el que va a votar Por un candidato Nadie lo cambia Es muy difícil Que eso pase Puede ser Nadie sabe Si a la última hora Pase algo Pero no sabe ¿Qué tú crees Que puede pasar Una traición Ay Llévatelo Una traición Bueno Parece señores Que Que El dominicano Siempre le vive Buscando la quinta pata Al gato Cuando se dio El anuncio Último Que hizo El grupo Rescate RD Que Crearon Una expectativa Enorme En todo el territorio Nacional Gracias Muchas gracias DJ Katherine Por el café Cuando se creó Eso Se hizo Una expectativa Extraordinaria Pasaron las horas Y al final No dijeron nada La gente Comenzó a especular De inmediato Ya compraron A la oposición Eso fue lo que se dijo Pero no necesariamente Tiene que haber sido Que la compraran También pueden haberle Metido presión A unos y otros Para que Mira si tú Sigue brincando Y pataleando Te vamos a Alar por aquí Con este ministerio Público independiente Que tenemos Y Eso Según la percepción De la gente Pues hizo Que algunas posiciones Que se habían radicalizado Pues que luego Bajaran un poco Que luego Bajaran bastante Y Hemos visto También unos resultados Que nos sorprenden Después que Danilo Medina Dijo Que iban a romper Las carpas De los que estuvieran Comprando cédula Que yo lo veo Muy bien Que no hay por qué Estar comprando cédula Después que dijo eso Entonces Bajó la guardia Y el efecto Que produjo Es que supuestamente Abel Martínez Subió de puntuación Ante las encuestas Y es lo que yo digo Que me parece Contraproducente Es que Cuando usted Tiene un desacierto En vez de bajar Suba Yo no entiendo eso Realmente No le veo la lógica Si porque El día anterior Estaba en 16% Y el otro día Dice que en un 30% Es que no hay forma Matemáticamente De usted Lograr eso Lo que habla Lo que bregan Con encuestas Y bregan con estadísticas Saben Que esos rebotes No son posibles No son posibles Bajo ninguna circunstancia Cuando el presidente Pierde en Santiago Los candidatos a senador Pierde en la capital Pierde en la vicepresidenta Y pierde él Entonces el presidente Aumenta a 8 puntos Eso no es creíble Eso no es creíble De todas maneras Señores Las elecciones Son el 19% Vamos a ver Si es verdad Que el presidente De la república Y el PRM Pueden alcanzar Un 70% No que eso no va a pasar Nunca Yo aspiro Yo aspiro En el mejor de los casos A que logren El 50 más 1 En el mejor De los casos No es que tampoco Eso está Predeterminado Que va A pasar De esa forma Pero Esa es la percepción Que nos han vendido Y vamos a ver Los resultados Buenos días Dice ahí Katherine Buenos días Bendiciones para cada uno De ustedes Que se dan cita Todas las mañanas De 7 de la mañana Valga la redundancia Hasta las 9 Con el Caster Show Del Caster Estudio Por Natura 91.5 Cuenten todo Cómo va Cómo va la mañana Una mañana Que se siente fresquecita Mojada Bueno Me gustaría estar Como la mañana Ajá No empiecen No empiecen Este es un horario Este es un horario Donde los niños Están Oh pero señores Pues yo no estoy diciendo Nada malo ¿Qué es lo que pasa aquí? Hablando de los niños ¿Estarán en la escuela hoy? No De hecho El Hay muchos Muchas Muchas Escuelas Que no están dando docencia Entre ellas Otras que están dando docencia Con muy mala calidad Por el plantel De hecho El Pepe Álvarez Está Tiene tres días Lleno de agua Sus aulas Y también Parte de sus aulas Y sus patios Lleno Repleto de agua Que por ahí No sé Hay que buscar una barca Para pasar por ahí Bueno Es un hecho De responsabilidad En este caso Cuando no hay condiciones Suspender la clase Porque verdad Vamos a querer Que nuestros niños Se eduquen Pero vivos Estén vivos Y que no me cojan Un dengue Que no me cojan Una leptopirosis Una gripe mala De estas que andan Arrasando Con todo Y que tienen Las clínicas No tanto Pero los hospitales Están llenos Y la clínica No tan llena Por falta Cuarto No es que Porque no No porque no se quiera No, no Mire Y es que también Las calles Principalmente En el área De las Carmelitas Los barrancones Las carolinas Las carolinas Eso está increíble Repleta de agua También Y es un tema Que estamos Cansados De decirlo Tenemos semanas Mucho antes De que declararan Esta segunda Baguada Diciendo Que están En malas condiciones Los sistemas Fluviales Y eso es algo Que yo no debería Venir a decírselo A ustedes ¿Cómo se supone Que ustedes lo ven? Porque ustedes también Son ciudadanos Y son partícipes Lo que pasa es que Tú tienes la oportunidad De hablar con miles Y miles de personas A través de estos medios Y entonces tu voz Se hace sentir Y contribuye A que las autoridades Se sensibilicen Y traten de buscarle Soluciones A estos problemas Que no es la solución Que se va a buscar Hoy y mañana Que lo que habrá que hacer Si se desbordan Todos estos ríos Y todas estas cosas Hay que sacar a la gente Pero esa no es Una solución Eso es una reacción Ante un problema X Que se presenta Ojalá señores Que no sea necesario Evacuar a miles De personas Porque hay miles De personas Que están en riesgo De sufrir consecuencias Como resultado De las lluvias Que se están generando En todo el territorio Nacional Eso es así Entonces Hay que tomar cartas En el asunto Hay que tomar Cartas en el asunto Yo estuve tratando De comunicarme Con Jacqueline Que es una de las Encargadas De la defensa civil La directora La directora De la defensa civil Aquí en la comunidad De La Vega Y no he dado pie Con bola Ha estado súper Pero súper ocupada Sí Indudablemente Porque uno No lo siente Tanto quizás Pero la situación No está buena Con el agua No está nada buena Esos ríos Esos ríos Están desbordados Y Todos nosotros Sabemos Toda la cantidad De gente Que vive A la orilla De los ríos Que mucha gente Vive prácticamente En el cauce Del río Prácticamente En el cauce Y Lo sacan de ahí Y vuelven ahí Lo sacan de ahí Y vuelven ahí Y bueno Otra cosa Que está causándome A mí particularmente Mucha preocupación Y es el caso De que Los transeúntes Principalmente Los que andamos En vehículos De dos ruedas No estamos respetando El retén Que hay En el En el puente Que está deteriorado Estoy viendo Muchas personas Pasando por ahí Con estos ojos Lo estoy viendo Pasando por ahí Arriesgando su vida Y poniendo en peligro También La vida de los demás Pasando por ese puente Que está Hasta Le han puesto Unos ¿Cómo se dice? Unos contenedores ¿Cómo se dice? Eso son El muro de Muro de contención Le han puesto Unos muros de contención Para que no pasen Y es como decirle Pase 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 Que por ahí Se puede pasar Sí La situación ahí Yo insisto También Que es delicada Eso Eso Está Muy expuesto A tener un colapso Ese puente Muy expuesto Porque Yo les digo El día que hicimos La denuncia Aquí Que lo cerraron Por cierto Yo pasaba En mi carrito Y pasó Un camión Lleno de agua De esos que salen De ahí atrás De la riviera Oye Se sintió El movimiento Digo No Se va a caer Si le caen Dos vehículos Pesados Simultáneamente Se no hubiera Ido El puente Entonces Creo que tú Tienes mucha razón Cuando dices Que la gente No está Obtemperando Al llamado De Que se desvíen Por ahí Ayer yo viví La experiencia Porque tenía que ir A la riviera Y se me olvidó Se me olvidó Que ese puente Estaba cerrado Y cuando Entré Frente al Guarica No digo Concho Pero si esto Nosotros mismos Lo hemos denunciado Está cerrado El puente Pero ahí Permiten el paso De motocicletas Y de personas A pie Que no Digamos que no Pesan mucho Pero si casualmente Se cae el puente Cuando esta gente Van cruzando Es así Son cosas Que se pueden evitar Claro que sí Y otra cosa Porque aquí Como también Le damos funda También hay que exaltar Cuando las cosas Se están haciendo bien Veo mucha concurrencia De recogida de basura En estos días Muchos camiones Nos damos cuenta Porque los tapones Son increíbles Muchos tapones En todas las calles Por la cuestión De la recogida de basura Que bueno Lástima Que esperaron A este momento A ser declarados Estados de emergencia Para ponerse las pilas Pero nada Vamos a seguir Exaltando lo bueno Vamos a seguir haciéndolo Y bueno La ciudadanía Que por favor Por favor Se abstenga De tirar basura En la calle Que cuando llueve No le están diciendo a usted Que es para que usted Tire la basura Y lo contene Y aproveche Para que se la lleve No sea donde usted cree Que va a llegar a esa basura Pero eso va Para las alcantarillas Eso no tiene escapatoria Eso no va para otro lugar Vamos a informarles A reiterarles La información Que nos daba Máximo Rodríguez Hace un rato Que la universidad La Bucatesi Universidad Católica Y Tecnológica Del Cibao Suspendió Sus clases Lo mismo hizo La Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña Y esto es Por el asunto Que tiene que ver Con las lluvias El estado En que se encuentran Ya los ríos Algunos ríos De aquí De la ciudad De La Vega Los suelos Saturados Y La información De parte De las autoridades De la Oficina Nacional De Meteorología De que las lluvias Continuarán En toda la zona De la cordillera central En la parte Del nordeste En el noroeste Y prácticamente En todo el territorio Nacional Así es Y una de las arterias Principales Que tenemos aquí Bueno Que cruza prácticamente La República Dominicana Es la Autopista Duarte Exhortándole A todas las personas También que tengan Mucho cuidado por ahí Principalmente En el tramo Que se está haciendo Construcción Ya que toda esa arena Se está Como se dice En buen dominicano Desricando para abajo Y eso puede causar También Problemas En la vía pública Así que Nada Tener mucho cuidado Y Seguimos en esto Mientras las elecciones Se calientan El ambiente electoral Se calienta La República Dominicana Recibiendo lluvia Por todas las esquinas Señores Esto Nosotros No estamos Preparados Para esto Ojalá Que estas lluvias No continúen Durante el Fin de semana Correspondiente A las elecciones Que habrán de celebrarse Dentro de Once días Once días Exactamente Digamos que El domingo Diecinueve Quiera Dios Y quien más Quiera Dios Que no llueva Para que la gente Pueda acudir A votar Tempranito Por el candidato De su Preferencia Hoy es miércoles Hoy es miércoles Dice Castel Que es El ombligo De la semana Hoy Nosotros Hemos estado Insistiendo Constantemente Con este asunto De las lluvias Porque Se vislumbra La posibilidad De que Hoy Siga cayendo Mucha lluvia Sobre el territorio Nacional Con Las consecuencias Que Esto Provoca En La República Dominicana Estamos viendo Lo que le está pasando A los hermanos Haitianos Con esto del canal El canal Que se construyó Sobre El río Masacre O el río Dajabón Por el momento Se habla De manera Extraoficial Que se ha perdido Ahí la vida De alrededor De 22 personas 20 a 22 personas Estos datos No están Confirmados Dada la magnitud Del desbordamiento Del río Es posible Que Esto Produzca Muchos Estragos Del lado Haitiano Porque Estas aguas Han Inundado Prácticamente Una gran Parte Una gran Zona De Los haitianos Del lado De la frontera Con Haití Y Lógicamente Ellos Al igual que nosotros Tampoco Estamos preparados Para manejar Situaciones De esta Naturaleza Yo diría que ellos Muchos menos Que nosotros Porque Haití Es un país Que en estos momentos Está totalmente Desarticulado Es un pueblo Que prácticamente No tiene instituciones Realmente Aunque se está haciendo Un esfuerzo En el plano Local Y en el plano Internacional Por restaurar La institucionalidad En Haití La verdad Es que Que no Tenemos A la vista Resultados Ya se están Preparando Tengo entendido Para Yo llamo La invasión Haití Pero bueno Para Que esta misión De paz Venga Faltan días Se dice Que A final De este mes De mayo Ya Tendremos Tropas En Haití Extranjeras Que vienen Supuestamente A restablecer El orden Y yo me pregunto Realmente Me pregunto ¿Podrán Mil policías Controlar Estas huestes Que están Devastando A los haitianos? Yo realmente Lo dudo Yo lo dudo Usted decía Que usted le dice Invasión Ellos le llaman Intervención Hay que embellecer Las palabras Para ayudarlo ahí Lo que sí Que sí Se necesita Que Haití Ya tenga Sus autoridades Porque es que Esto va en declive Y esto Ya nos está Afectando No es que nos va a afectar Es que ya nos está afectando Porque Aunque uno se quiere hacer loco Ante La comunidad Internacional Nos estamos viendo Como los malos De la película Como los que no quieren ayudar Cuando República Dominicana Es bien sabido Por todos Que ha sido Quien ha Ha ayudado En cada momento difícil Que ha tenido Haití Hemos estado ahí Aún Dejándonos nosotros De lado Para aportar con ellos Y eso también debe Exaltarse También debe decirse Pero eso no interesa En este momento Lo que está Bueno El presidente está en Estados Unidos ¿Eh? Es que es como El presidente Ah pero mira Le van a dar un premio Allá Un reconocimiento Y aquí tenemos Cinco provincias En alerta roja Dieciséis Que están en alerta amarilla Si no me equivoco A ver por acá Y tenemos también Seis En alerta verde Señores Pero no está bien Eso no es Señores No nos extrañemos Si después de las elecciones Tenemos campos de refugiados En la República Dominicana Prepárense Que esto es con uña y diente Que vamos a tener Que defendernos Pero no nos extrañemos No nos extrañemos Porque yo creo Yo creo que ya Al día de hoy Tenemos Campos de refugiados En la República Dominicana ¡Uepa! Y ese fue Tazo por Dios Voy a tener que ver Si me voy para Europa Bueno Débeme en que ser la maleta No me deje aquí En Europa Están llegando De Senegal Y de De la África ¿Eh? Allá también El problema de la migración Es en todas partes Señores En todas partes Sí Pero yo no quiero aprender creol Yo también Yo me rehúso Me rehúso Lo que yo sí te recomiendo Es que le digas A tus nietos Que traten de aprender creol Porque vamos a tener Que convivir todos juntos Aquí Esto es Somos alas De un mismo pájaro O dejarle el paisito Será Y irnos nosotros Por donde podamos Bueno Eso ya es un poco Más difícil ¿Será? Porque que imagínate Ya se está viendo La cosa De una forma Que uno no sabe Si el que va a tener Que irse Será nosotros Porque está fuerte Increíble Hay personas Que la ponen Como tú decías En el content Para ver Como se la lleva Pero y donde va a parar Porque va a algún sitio Yo no sé Que ellos tienen En su imaginación Un lugar específico Donde va a llegar eso Pero es algo Es más Miren Para no cansar el cuento Yo ayer vi hasta Hasta hornos De esos Que se conectan Ayer Ayer fue la crecida Antes de ayer Vi hasta hornos De esos Que se conectan Navegando En el medio De la calle Yo dije Señores Pero que es lo que está pasando No Y hay un Hay un dato Que a uno Tal vez no lo toma Mucho en cuenta Pero por ejemplo En lugares Donde Hay La necesidad De usted Depositar En un lugar Los desechos De la casa Los desechos sólidos Los desechos sanitarios Que es Pozos sépticos Lo que hay Que es muy frecuente Aquí en la vega Esos pozos sépticos Están también Saturados ¿Eh? Y eso También son Caldos de cultivos Caldos de cultivos De bacterias Que van a generar Enfermedades En la población Pero también Esto no me lo tomen a mal Esas empresas Que traen agua Del subsuelo Para Suministrarle A los ciudadanos Esas marcas Que le apliquen Un poquito más De la sustancia Que le echan ahora Para que esas aguas No se conviertan En un contaminante También De la salud De los ciudadanos Porque El problema De los desbordamientos De los sépticos Es una realidad Es una realidad Antes me preguntaban Que por qué Están diciendo Que no va a haber Agua potable Si ahora mismo Están todas las presas Full de agua Y es que una cosa No tiene que ver Con la otra Si mira que pasa Ayer yo estaba Para Jarabacoa Y yo estaba Subí para Muchísimo lado Y donde quiera que Veía los ríos Estaban sucios 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 Marrón se veía Completo Los ríos Y el agua Cayendo rápido Así Y dije bueno Esto no está Y bajé rápido De Jarabacoa Porque se estaba Poniendo feo Con la lluvia Ayer Si Y es que Las aguas Aunque usted vea Que ah no Porque la presa Están llenas Como que no Nos están mandando agua Y que hay que tratarlas Esas aguas Hay que tratarlas Antes de que Lleguen a su cocina Para usted Hacer los quehaceres De la casa Eso lleva a un proceso Y no estamos defendiendo A Coravega No 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 estamos defendiendo A nadie Pero queremos Estamos aquí Para informar Estamos aquí Para informar Y para decirle a ustedes Que preserve el agua Que usted tiene En su casa Presérvela Aproveche ahora Para poner Si usted tiene Neumáticos Para tener Sus tanques Para tener Sus cubetas Poncheras Galones Lo que sea Que usted tenga Las botellas vacías Todo eso Boca abajo Y almacene Su agua De forma adecuada Acuérdese Del cloro Muy importante Porque luego De las lluvias Lamentablemente Vienen los brotes Entonces tenemos Que evitar Desde ahora Como decía Por ahí Un anuncio Cloro Untao Tanque Tapado Desde ya Fíjense El problema De la leptospirosis Los problemas Respiratorios Todo eso Va hasta aquí Todo eso Está aquí Pero va a aumentar Cuando paren Las lluvias Va a aumentar Considerablemente Cuando paren Las lluvias Y van a encontrar Unas instituciones Que se han gastado Los presupuestos En campaña Porque vamos a estar Claro en eso Todas las instituciones Están metiendo Cuartos Para que el Proyecto Presidencial Reeleccionista Tenga éxito Vamos a encontrar Instituciones agotadas Funcionarios agotados Y un Verdadero problema En la República Dominicana Con todas estas Enfermedades Que son periódicas Y que coinciden Con el periodo Eleccionario Del país Queremos Aprovechar estos Minutitos Que nos quedan Al aire Para saludar Mandarle nuestros Cariñitos A las personas De Villa Villa Altagracia A las personas De Monao A las personas De Puerto Plata Y todas 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 Las personas Del Cibao Porque solamente Hablamos de La Vega Ya me lo reclamaron A mí ayer No, no, no Ustedes no me hablan De La Vega Tienes razón El que lo dice Hay que admitir Hay que ser Menos inclusivos Vamos a ampliar Y usted Que nos está escuchando Pues si usted Quiere que hablemos De su sector También Pues llámenos Utilice nuestro Número telefónico 809 242 4000 Y haga sus denuncias Hágase sentir Es más Salud a esta abuela Por ahí Si usted quiere Fíjense Catherine Que nosotros Tenemos diseñado Un proyecto De programa Pero hemos tenido La prudencia De no salir Con ese proyecto Hasta después De las elecciones En que vamos A integrar personas Desde las diferentes Provincias Que nos van a estar Reportando Que van a estar Interactuando Con nosotros Pero en vista De que ahora Todo es político Todo el mundo Está en política Hemos querido Dejar eso Para después Para que Se proyecte De una manera Más sana Lo que queremos Hacer Que no Se ha capitalizado Por determinados Sectores Para sacar Provecho De esta Oportunidad Que le damos A la gente De comunicarse A través De nuestras Frecuencias Y a través De nuestra Plataforma Que todos los días Le lleva Este programa De la 91.5 Exhortándole Que la cita Es mañana Mañana De 7 a 9 de la mañana El Caster Show Por la 91.5 Natura La nata Del Cibao Bueno señores Ya son las 9 de la mañana Catering El señor Caster Máximo Rodríguez Mr. Williams Y un servidor Oscar Rodríguez Les invitamos A que mañana Nuevamente Pues participe Con nosotros De este espacio Que les llega A ustedes A nombre de Print Memos Yes